Hola que tal, en esta ocasión quiero platicarles de una serie de situaciones que he encontrado con cables de red. Cuando un cable de red falla y es recientemente instalado, la razón más común es de que simplemente no esté bien armado, ya que como son tramos en los que cableamos, tenemos que colocar el conector ya que cortamos a la medida para el uso o la aplicación en la red en donde estemos montando. Un error muy común es pensar que se puede cablear de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 y así sucesivamente. Los conectores del RJ45 o este conector Ethernet no vienen configurados de esa manera. Se necesita un cruzamiento para aprovechar las trenzas que forman un típico cable de red. Les voy a mostrar un conector, el cual está debidamente normalizado y en un momento más podrán ver el orden de los colores que debe de tener. Les voy a mostrar en el siguiente gráfico la secuencia. Como podemos ver en esta fotografía, este es el típico cable de red que utiliza cuatro pares de hilos de cobre. En este caso, aquí estamos viendo que están por parejas. Un color sólido junto con un color blanco combinado con el color de su pareja. Tenemos un cable naranja y un cable blanco naranja, un cable azul y un color blanco azul, un cable café y un blanco café y un verde junto con un blanco verde. Este es el típico cable de categoría 5 para redes y tienen que ir agrupados en parejas. Estos torcimientos o estas trenzas no son gratuitas. La cantidad de trenzados por metro ya sigue una especificación que hace que el cable sea más inmune a los ruidos, ya que un tramo de cobre expuesto es una antena en potencia que puede recoger ruido de lámparas de luz blanca. Pero además está la especificación del conector. En este siguiente gráfico podrán ver que no están cableados los pares en secuencia salvo el 3 y el 6. 1 y 2 si son pareja, 4 y 5 son pareja, 7 y 8 son pareja. Pero tenemos un intercambio de cables. ¿Qué es lo que pasa si nosotros cableamos los hilos 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3? Eléctricamente sí va a funcionar, pero en el caso de los conectores 1, 2, 3 y 6 necesitan estar armados en pareja. Si hacemos una conexión directa 1 a 1, 2 a 2, vamos a mandar eléctricamente, sí va a haber una conexión entre las terminales, pero estamos mezclando el hilo de una trenza con el hilo de otra trenza. Esto es crítico porque el cable, uno de los pares importantes son justamente los pines 3 y 6. De esta forma estamos haciendo que nuestro cable sea más receptor de ruido, ya que estamos trabajando con una línea balanceada. Permítanme mostrarles en este gráfico la forma correcta cuando eléctricamente está cableado como debe de ser. Podemos ver que el par superior al que llamaremos transmisión, pues nuestra señal viaja de la izquierda a la derecha. Cada hilo está polarizado, uno se le designa como positivo, el otro como negativo, y así esta trenza debe salir de un extremo del circuito y llegar hasta el otro extremo con la polaridad correcta. En la parte inferior vemos el otro conjunto que denominamos recepción, y nuestra señal viajará de la derecha hacia la izquierda y nuevamente. Esta trenza tiene un par de cables que debe estar correctamente polarizado. En este gráfico les estoy mostrando lo que sucede cuando cableamos directamente todos los pines de 1 a 1, 3 a 3, 4 a 4, directamente. En este caso estamos viendo que estamos mandando el positivo de nuestro sistema de transmisión sobre la trenza que corresponde a recepción, y a final de cuentas si está llegando al pin que le corresponde de transmisión, pero está viajando por una trenza diferente. Esto nos induce a que el sistema se meta ruido por sí mismo y también lo hace más sensible y más susceptible a ruidos ambientales como lámparas, señales radioeléctricas, estaciones de radio, etc. Así es importante que contemos con la herramienta adecuada para poder realizar nuestra instalación. Les estoy mostrando aquí una pinza para el armado de cables RJ45, que tiene el cortador, tiene el elemento para hacer la incrustación de los pines, y también una cortadora para poder retirar el aislante del cable que estamos armando. Siempre que hagamos una instalación es recomendable tener una pequeña inversión en un dispositivo de prueba. Con este podemos conectar nuestro cable de red en un conector y el otro extremo en el otro. El dispositivo lo podemos separar para poder colocarlos en los diferentes extremos, y al encenderlos se activará la secuencia de LEDs, la cual debe de avanzar en secuencia, 1, 2, 3, 4, y nuevamente repetir. Si esta secuencia se altera, quiere decir que tenemos un cable con un cruzamiento equivocado, por lo tanto está mal cableado, hay que revisar nuevamente las conexiones. Esto es todo, estas son las recomendaciones para que nuestras redes estén funcionando óptimamente, no descuidando los estándares que para eso son, para que cuando llegue cualquier otra persona, sea fácil resolver los problemas en una instalación de red. Yo soy Valente Espinosa. Este video, el audio y la música incluida se distribuyen bajo una licencia Creative Commons con las características de atribución, no comercial, licenciamiento recíproco. Eso significa que usted puede distribuir gratuitamente la obra, pues así usted la ha recibido. Debe usted dar crédito al autor y toda obra derivada en su totalidad o parcial usando el contenido, deberá emitirse bajo una licencia con las mismas características que la presente.